Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally, nos detenemos al igual que la semana anterior en la sección de muebles para mostrarle dos opciones de juegos de comedor de estilo moderno que marcan presencia a simple vista. Le describimos en detalle. La primera variante exhibe estructura de metal cromado y tapa de vidrio templado rectangular. Es un diseño extensible de 1,40 a 2 metros por 0,90 de ancho, ideal para 6 u 8 comensales cómodamente sentados en estas sillas tapizadas en eco cuero blancas. La deco es indudablemente de tendencias modernas que se traducen en cuencos para flores y foliaje disecado y fanal con detalles de acero inoxidable que se exhiben sobre un delicado camino de mesa. La segunda opción ofrece estructura de madera de lustre claro y metal y tapa de vidrio templado redondo de 1,40. Las sillas de diseño anatómico son de policarbonato blancas con patas en sintonía con la mesa. La vajilla que se dispone sobre individuales tramados es de porcelana blanca oxford, un juego de 42 piezas para 6 personas. Las copas son de cristal de bohemia y los cubiertos de tramontina. Mientras disfruta de las últimas imágenes, le contamos que las compras efectuadas en la planta alta pueden efectivizarse en 6 cuotas con tarjeta nevada todos los días. En tanto, los usuarios de Visa pueden hacerlo en 12 pagos con Ahora 12, jueves, viernes y sábado.